El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Para el sábado, el Frente Nº 8 se extenderá sobre el suroeste del Golfo de México. Se combinará con la entrada de aire húmedo e inestable del Océano Pacífico y Mar Caribe, ocasionando fuerte inestabilidad atmosférica con tormentas muy fuertes a localmente intensas, acompañadas de actividad eléctrica en el sureste de la República Mexicana. La masa de aire frío asociada al frente modificará sus características a lo largo del día, favoreciendo un ascenso gradual de la temperatura. Sin embargo, mantendrá evento de norte, con rachas superiores a 40 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otro lado, el ciclón tropical del Pacífico se localizará al suroeste de las costas de Jalisco y Colima, favoreciendo el ingreso de aire cálido y húmedo hacia el occidente del país. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán tormentas intensas en Veracruz y Oaxaca, tormentas muy fuertes en Tabasco y Chiapas, tormentas fuertes en Jalisco, Guerrero, Estado de México, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México. Para el domingo, el frente número 8 se extenderá como estacionario y en etapa de disipación sobre el Golfo de México, dejando de afectar al país. El ciclón tropical del Pacífico se localizará frente a las costas de Jalisco y Colima, reforzando el potencial de lluvias en el occidente y sur del territorio nacional. Se esperan tormentas muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán, tormentas fuertes en Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla, y lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Con agua. Con agua.